Mírame a los ojos Mírame a los ojos antes de irte Quizá nunca vuelva a mirarte de frente por algo será Hoy que me dices adiós me voy Resignado estoy a perderte ya Te pregunto motivos, tu silencio me das La respuesta que guardas en tu pensar Hoy que me dices adiós me voy Resignado estoy a no verte más Demasiado tarde para humillarme diciendo no te vayas Hoy que en tu rostro miro muecas de alegría Dolor inútil que acrecenta mi sufrir Demasiado tarde para llorar Mejor vete cuanto antes Lo tendré que aceptar Y perdona si no pude Hacerte feliz Demasiado tarde Vete 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 Para humillarme diciendo no te vayas Hoy que en tu rostro miro muecas de alegría Dolor inútil que acrecenta mi sufrir Demasiado tarde para llorar Mejor vete cuanto antes No tendré que aceptar y perdona Si no pude hacerte feliz Demasiado tarde